La primatóloga y científica Jane Goodall ha visitado el Museo de la Evolución Humana de Burgos, un espacio mágico y diáfano que invita a dejarse atrapar por el relato de la evolución humana. Allí fue recibida por la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García. Con su presencia y con la actividad asociada a la visita, conseguiremos también profundizar en la internacionalización del Museo de la Evolución Humana, asociando la imagen del museo a una figura excepcional. Goodall ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África. Por suerte, un día vi a David Barba Gris cogiendo una ramita, metiéndola en un termitero y cogiendo las termitas con la boca. Incluso más interesante que usar esa herramienta, lo vi coger una ramita, a quitarle las hojas y preparar la herramienta. Estaba, en realidad, fabricando una herramienta. En ese entonces se pensaba que solo los humanos fabricaban y utilizaban herramientas. Con este descubrimiento revolucionó la percepción humana de los primates y la biología. Los chimpancés nos enseñan que no hay una barrera infranqueable entre nuestra especie y el resto del mundo animal. Y este conocimiento nos permite reflexionar sobre cómo nosotros interactuamos, no solo con chimpancés, sino con otras especies animales. Durante el recorrido al Museo de la Evolución Humana, Goodall ha querido conocer de cerca el trabajo educativo y divulgador del mismo. Una visita con la que el MEC se suma a la campaña del Instituto Jane Goodall, Movilízate por la Selva. El mensaje principal es que cada uno de nosotros marca una diferencia cada día y tenemos la opción de elegir el tipo de impacto que vamos a tener. Y este es el espíritu que queremos que siga, que cada grupo, cada joven se implique para marcar una diferencia y esto se va expandiendo por todo el mundo. La primatóloga inglesa también ha visitado los yacimientos de Atapuerca. Goodall excavó en el origen de la humanidad y ha dedicado toda su vida a promover y educar estilos de vida más sostenibles en todo el planeta.